Vamos a bailar, dice así Para que baile conmigo, voy a invitar a Rosario Para que baile conmigo Voy a pasar por el tiempo bailando hasta que caiga rendido Voy a pasar por el tiempo bailando hasta que caiga rendido Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Voy a pasar por el tiempo bailando, bailando con Rosarito Voy a pasar por el tiempo bailando, bailando con Rosarito Yeah, yeah Suavecito, suavecito, suavecito que me gusta como baila Rosarito Sabrosito, sabrosito, pero muévete que muévete que muévete bonito Sabrosito, sabrosito, que yo quiero practicar todas las noches de patito Sabrosito, sabrosito, pero mira nada más como se mueve compadrito Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Voy a pasar por el tiempo bailando, bailando con Rosarito Voy a pasar por el tiempo bailando hasta que caiga rendido Sabrosito, 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 que me gusta como baila Rosarito Sabrosito, sabrosito, pero muévete que muévete que muévete bonito Sabrosito, sabrosito, que yo quiero practicar todas las noches de patito Sabrosito, 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 pero mira nada más como se mueve compadrito Sabrosito, 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 sabrosito que me gusta como baila Rosarito Sabrosito, 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 pero muévete que muévete que muévete bonito Sabrosito, sabrosito, que yo quiero practicar todas las noches de patito Sabrosito, sabrosito, pero mira nada más como se mueve compadrito Ahí quedó señores, gracias, se llamó Rosarito, muchas gracias Continuamos